ah perdóname por eso que lo hice amor no soportaba a este mas oír no esa no restora la realidad y tambien decía que lo que quería cubrir y la verdad es que una parte de mí lo que ya lo deja tener en mi vida. James, ¿no es? No, no me entiendo tanto en todo lo que te hice. Es lo que nos hice. Me has apartado. Y yo no he sido capaz de lo de mí. ¡Ahora no te pierdas! ¡Ahora no te pierdas! ¡No! ¡No! ¡Ahora no te pierdas! ¡Ah! Ahora ya no te pierdas. Ahora, vamos a darle a mí el siguiente. ¡¡Ya! ¡T厉! ¡Gracias! ¡Gracias!